En esta primera parte del recorrido, veremos videos con diversos testimonios de mujeres y su participación en las luchas sociales. Periodistas, activistas, escritoras, artistas, todas explican la importancia de las mujeres en la lucha y defensa de los derechos humanos y la participación democrática. Históricamente, las mujeres en México han ocupado papeles muy importantes en los movimientos de lucha social, pero son poco reconocidas. Por eso, este museo creó un espacio especial para explicar y reconocer el papel de la mujer. Por ejemplo, la búsqueda de los desaparecidos desde los años 70 hasta nuestras fechas. Solo por citar un caso, desde 1974, Rosario y Barra de Piedra comenzó una de las luchas sociales más importantes de América Latina para buscar a desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!